Hola a todos bienvenidos de nuevo hoy, así como si usted tiene usted sabe el vídeo en este vídeo te voy a mostrar cómo se puede realmente seguir adelante y entrar allí mismo en su su aplicación Split Savio allí mismo pero antes de que por favor asegúrese de que, como nuestro canal de suscriptores de vídeo y si sin más etiquetas permítame seguir adelante y paso en nuestro vídeo para el asunto lo que vas a hacer es que vamos a seguir adelante en Afazor Split Savio App por allí. Vamos a saltar todos los pasos y vamos a seguir adelante en primer lugar ir a nuestra sección de cuenta y vamos a cerrar la sesión en primer lugar una vez que hemos terminado de cerrar la sesión. Vamos a pasar esta opción de inicio de sesión de allí vamos a añadir nuestro correo electrónico una vez que en la introducción de nuestra dirección de correo electrónico. Vamos a ir a nuestra sección de contraseña introduzca nuestra contraseña así que una vez que hayamos terminado de introducir nuestra contraseña podemos simplemente pulse sobre este inicio de sesión y estamos dentro de nuestra aplicación por allí. Tenemos que irnos a nuestro correo electrónico.